Los consejos del tarot por Andrés Santos Hola, soy Andrés Santos, os viro la del arcano menor 10 de espadas. El 10 de espadas, ¿qué nos dice? Nos dice que hemos tocado fondo, que hemos llegado al final de un camino, que estamos abatidos, derrotados, arruinados. Pero, ¿qué nos recomienda el 10 de espadas? Vemos que en la lámina hay un amanecer al fondo. Significa que dentro de poco vamos a remontar y vamos a ver las cosas desde otro punto de vista, mucho más favorable que el que teníamos. Nos da ánimo y coraje para decir, se ha tocado ya fondo, ya lo peor va a pasar y se va entre nosotros un nuevo horizonte.